¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Ezequiel y hoy estamos en un nuevo video y bueno, les voy a mandar saludos a Manuela, Faustina, Mika, Franco, los dos francos, Agustín y Camila Bueno, ahora por fin que me están viendo de vuelta, se preguntaron ya ¿Qué le pasó a Ezequiel? ¿No suben más videos? ¿Ya borraron el canal? Bueno, no los borré, es que tuve muchos problemas, me perdió la cuenta y todo, estuve muy enojado hasta que me dijeron cómo arreglarlo y bueno, me di cuenta que la podía arreglar y bueno, y pude hacer videos, por fin, por fin ¿no? ¡Ya puedo hacer videos! ¡Aleluya! Bueno, y por fin volvieron los retos Bueno, les traigo como veo, como ya vieron en la descripción Bueno, que ya estoy medio tonto, no sé hacer videos ahora que hace mucho que no hago videos, que ya dije en la descripción Bueno, ya en la intro del canal, que ya vieron cuando entró en la intro Vieron armas muy guapas, bueno, estas armas que están muy guapas, muy copadas Les vamos a decir copadas, sí, les vamos a decir copadas, que a mí me gusta más copado Y bueno, vamos a empezar con el primer reto Y bueno, el primer reto Bueno, aquí tengo un solo reto Que va a estar muy bueno Y otro reto por aquí atrás Que están ahí, 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 ahí Que las toco, que las toco No, ya las voy a tocar cuando vayamos Y bueno, vamos a ir con el video Aquí están las armas Vamos a empezar agarrando la más chiquitita Que hace ruido Miren No sé si se escucha, pero hace ruido Y cada dos por tres se me rompe Y la tengo que arreglar Luego suerte que tengo dos Tengo dos Y abro una y veo como es Bueno Y la otra ahora se me perdió Así que cuando se me rompa No voy a tener más un arma Y bueno, se me acaba de romper A ver Si la puedo arreglar Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está A veces se me rompe Digo, se me desarma Ahí 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 abajo se me desarma Se me abre Y lo tengo que Que arreglar Pero Ahora vamos con La otra arma Y bueno Ahora Les muestro Oh ¿Qué pasó ese? Se apagó todas las luces Solo ahí Se ve eso Pero ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? Es una Es un láser Que me anda mal Y bueno No me tendría que andar mal En este video Maldita sea Me anda mal En todos los videos En serio ¿En serio lo voy a tener que arreglar? Ay bueno Al corte ya vuelvo Bueno Por fin lo pude arreglar Ahí está Ya les muestro la pistola Que se lo coloco Ahí está la pistola Se la voy a Colocar por acá abajo Y que no se ve Que también es puro Pero Ahí A ver si se ve Bueno Ahí se ve Más o menos Que está agarrada No se ve nada Un chorizo se ve Pero Ahí se ve el arma Ahí se ve el arma Está re buena el arma Se las tengo que mostrar Se desarma Se hace todo Con el arma Bueno Ahí Un espectáculo Un espectáculo Se queda en saberlo Es Es totalmente gratuito Es Gratuitísimo Miren 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 Lo vemos para todos los lados Está A mí me encanta La verdad Me encanta La pistola Que me regalaron Me encanta Y ahí Ahí vamos a acercar Hola Puntito rojo Ese es el punto rojo De De la vida Bueno Y ahora lo vamos a seguir Para donde quieres ir Puntito rojo Vamos para allá Te seguimos Te seguimos Te seguimos Te seguimos Te seguimos Te seguimos Para todos lados Tengo que ser rápido También Para arriba Para abajo Bueno Ahí Y ahí lo vemos De super mega lejos No me la creo Está re lejos Ahora sí Ahora sí Se ve mal Bueno Y ahora Vamos a mostrarle Cómo es el arma Bueno Acá estamos De vuelta Con el armita Esta Que se abre Con un pequeño Botoncito Que se toca Se toca acá Miren Se aprieta Ahí ¿Escuchan? Bueno Si se escucha Avísenme Comenten Si se escucha Igual después Lo voy a ver Y se le saca Como la recarga Y esto se debe escuchar Esto se escucha Obviamente Seguro Chicos Y algo Algo Que se tiene Que escuchar Claro Es eso Eso se escuchó Seguramente Chicos Se recarga Haciendo así Miren Bueno Ya está recargada Vamos a Miren Se hace fuerza Y lo recargan Acá tenemos Recargada Nuestra armita Y vamos a matar ¿A quién mato? Al malo Al bueno Al bueno Al bueno Bueno Eso ignórenlo Ya lo voy a reparar Algún día Y al bueno Vamos a matar Al malo Bueno Y vamos Con La otra La otra arma Está muy buena Y con esta Van a ver retos Van a ver retos Muchos retos Con esta Si Van a ver Dos videos hoy Lástima Que no vino Mi primo Capaz que hoy Suba un video De Fortnite Si puedo Y bueno A veces voy a subir Videos de Fortnite Cuando Cuando pueda Porque no mucho Voy a poder Y bueno Después de este video Voy a hacer un video De Fortnite Saludando A chicas Y chicos De mi escuela De la tarde Digo de la mañana Ya estoy confundido Con todo Y bueno Vamos a A mostrarles La Que copa que está Y ahora vamos a tener Que Ah bueno Esto es de Nerf Esto es de Nerf Esto viene con Esto me vino Con esto Para disparar No es que se lo Robé a mi hermana Para hacer un En serio Ay 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 Ya se dobló Bueno Igual es Es de goma No le pasa nada A ver si se Si se pega Bueno La Bueno Ahí se pega Nada más Ahí se pega Después vamos a intentar Pegarla ahí Y bueno Sale fácilmente Y ahora vamos a tener Que pegarle a los patitos Y Matarlos Bueno Así de fácil va a ser No sé qué Porque vamos a disparar De una distancia De muy lejos Bueno Y Diciendo De muy lejos Si De muy lejos De por allá atrás Que de acá Se ve todos los muñequitos De mi hermana Que los hubiera tenido Que sacar Para este video Para que no Que no Vean Me asusté con algo Se cayó algo Me re asusté Bueno A ver si de acá se ve Los patitos A ver Vamos a hacer magia Para que esto se vea A la una A las dos Y a Las Tres Bueno Magia Ahora se ven Los patitos Hola patitos Hola ¿Cómo le va? Bueno Acá está mi mano Que ocupa Mitad de la cámara Y ahí están Los patitos Hola patitos Bueno Ahora vamos a disparar A los patitos Así que No hay que ponerse contento Con los patitos Miren El peor tiro De mi vida Bueno No fue Un intento Es que Me salió mal Y estoy apuntando Pero ustedes no ven Así ven A ver si los mato de acá No Pero Es muy difícil Ahora vamos a buscar Las balitas Bueno Rápidamente Tenemos esto ya recargado Con las balitas Todas buscadas Y vamos a ver Ay pero de Ahí estás A ver si Mirando la cámara Puedo matar Al alguno No La cámara No No mató A ninguno Así que Vamos a recargar Esta armita La recargamos Ay bueno Que se me caen Las cosas Ahí está Muy bien Recargamos La armita Maté los dos Oh Que buen tiro Se cayeron los patitos Por Esa bala Esa balita Es la de la suerte Esa Enfócate cámara Ahí está Esa bala Es la de la suerte No 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 se puede acercar más No Bueno Esa bala Fue La que Disparó Este cañón De mano Y La mató Bueno Mató los patitos Así que Reto cumplido Eh bueno Es un poco Está un poco Desordenado Eso No Bueno Esta es mi enorme Habitación Que se ve enorme Pero Es re chiquita Bueno Tan chiquita No es Bueno Y vamos acercándonos Allá Con un truco De magia Uno Dos Tres Hasta aquí El video De hoy Lo vamos a dejar Hasta acá Porque Que más podemos hacer Chicos Nada más Eh Me olvidé de Mostrarles Esto Que es como Un escudo Que Dispara Bueno No es así Funciona que le agarrabas Acá También sirve como Tirar así Como un Un frisbee A ver si me sirve Como frisbee Bueno Eh Mami Rompí algo más De la casa Bueno Eh No No rompí nada Eso es lo bueno Pero Se me volvió a escapar Otra bala ¿Serio? Acá está Bueno Y vamos a despedir el video Desde aquí Y nos vemos En la próxima chicos Denle likes No olviden de suscribirse Que es totalmente gratis Por favor Suscríbanse Píganme en los comentarios Que quieren que haga Que Ya me quedo sin ideas Señores Y señoras Y damas Y caballeros Y niños Y niñas Bueno yo soy un niño Así que no importa Bueno Comenten Suscríbanse Denle like Suscribirse Y darle like Es lo más importante Comentar Y compartir Está el grupo B Pero igual Lo tienen que hacer Compartir Mucho más Que está a punto De pasar al grupo A Y Comentar 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 también Chicos Tienen que comentar Que me encanta Darle corazoncitos A sus Comentarios Si me gustan Si me gustan O no me gustan Les doy Bueno Así que nos vemos En la próxima Chicos Adiós